Es la imagen de la Virgen del Rosario de San Nicolás. Esta imagen ha sido donada por el párroco de la Iglesia San Cayetano de la provincia de San Nicolás, de Buenos Aires. Y data la imagen de hace 10 años, o sea, la donación de aproximadamente 10 años que la teníamos la imagen. Y para nosotros tiene mucho valor, mucho valor, porque siempre se la veneraba, es una especie de templo lo que tengo aquí en mi casa, que mucho es un lugar de oración, y somos muy devotos de la Virgen del Rosario. Y lamentablemente, anoche, justo cuando vine a la capilla para agradecer, porque siempre lo hago, me encuentro con que ya la habían llevado, o sea, la habían robado. Y bueno, es una de las cosas que nos ha afectado mucho, incluso, bueno, doy gracias a que tuvo repercusión por las redes sociales, porque inmediatamente publican los grupos, en el grupo por el amor a la banda, y bueno, algunos se cuestionarán por el hecho de que decir, ¿por qué tanta trascendencia el hecho de que ustedes estén aquí, como medio de comunicación por el robo de una imagen? O sea, ¿cuál es la magnitud que tiene? Para nosotros sí tiene importancia, ¿por qué? Porque no solamente es el hecho del robo de una imagen, son muchas cosas más que se vienen sumando. Y esto como que ha hecho eclosión a todo lo que se viene dando, ¿me entiende? Y señora, dentro de la gruta había algo de valor, digo, valor monetario, a veces se deja una ofrenda, ¿había algo más que la imagen propia? Siempre, pero son monedas las que se les deja, pero son los chicos, generalmente, que vienen los chicos, porque criaturas vienen para acá a dar gracia. Le pregunto esto, digo, ¿por ahí había algo que llamaba la atención? No, 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 nada, como para decir, algo más allá del valor que tienen para nosotros, algo que no, 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 para nada. Eso era moneda, incluso ahí han quedado algunas monedas, pero creo que no se llevaron absolutamente nada de lo que se está ahí en la gruta, únicamente es la imagen, que es lo que nos duele profundamente, porque, como les digo, esta imagen ha sido donada desde San Nicolás, la trajimos de San Nicolás. ¿Qué explicación le dan a ustedes a que vengan a romper una gruta, llevar una imagen? Bueno, no conocemos totalmente al ser humano, el hecho de hacer daño, el simple hecho de hacer daño, porque de nada le va a servir. Creo que nadie va a comprar una imagen sabiendo que ha sido robada, porque esto, como yo les dije, ha tenido mucha repercusión en los medios. Entonces, el que es consciente, no creo que quiera comprarla. ¿Sí?